¡Jajajaja! Así es El día de hoy muchachos Pues vamos a seguir con la segunda parte de Clash Muy bien, empecemos Súper duper animados Súper duper no encerrados Todo ha sido Magnífico y maravilloso muchachos De verdad, que padre estar aquí con ustedes El día de hoy ¡Sáquenme por favor! Sí, Frankie ha estado muy desesperado Últimamente Muy Pero, pero Sigan el ejemplo muchachos Compren alcohol Este Sí, ha estado pesado Esta cuarentena, la verdad Pero, pues ahora sí que hay que Apechugar muchachos, no se desanimen Sigan viendo muchos videos de YouTube No solo nuestros, sino también de varios canales No nuestros, solo nuestros Y ahorren piedras Adiós Espérate que a fin nos vamos en el En el tercer nivel Ah, sí, es cierto Se viene bien divertido Porque Este Viene Jiren Ya, en la última Yes Yes, yes, yes Frankie me decía que está un poquito más fácil esta ocasión Porque es Strength Bastante más fácil A ver, a ver qué tal Si me miente o no Este Yo siempre Pero Yo Eso siempre lo he sabido Y no tengo ningún inconveniente Pero 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 A ver Pinches orbes Ah, pinches orbes de mierda Eh Está bien Este Es que está contra Majin Bu Ah, estás contra Majin Bu No, yo ando ahorita contra Contra How did it Ok How did it Muy sencillito Muy sencillito Pero Pero Sí, pero luego Dejan un poco, eh ¿Tus qué? Mis cartas ¿Por qué? Como que, güey Deberías esquivar, güey Échame la mano O mames Oye Tengo 20 mil de vida en el Stitch de Bu Wow ¿20 mil de vida? Sí Al parecer me ha estado Pues me ha estado pegando bien duro, güey ¿Y tú ni en cuenta? No, yo ni en cuenta Pero ya Pues ya te salió ultra instinto, güey Bueno Intentar salvar este pedo, güey Y aparte traigo a Bardock Super Saiyan 3 Entonces trae buff de ataque y defensa Espero Genuinamente Que no me mueren en esta ocasión No, ¿qué pasó, Alejandro? Espero, bueno Pues a ver Uy Ahí está Doble de ultra instinto Y ya Ya Acabamos esto A huevo Me traje a A Bill CLR Y al Bill Strength Ok Y sí Aplica en chido Ok Ahora sí que Curiosamente el Strength Nunca lo he usado Ni lo he hecho Extreme Sí, imagínate Todavía no No Nunca padre ese güey Nunca padre No lo dudo Pero A ver, a ver Eh Vaya, vaya, vaya Ok Voy contra Dispo Que según Costó un poquito más De trabajo Con Frank O sea Pues a ver Sí, igual Y no Igual Y el pendejo soy yo Eso Es Una bandera De verlo Bravo, bravo, bravo Va, eh Yo nunca dije Que fuera cierta Solo dije Es una manera De verlo Pero Uy Y claro Que mi Gohan Y Goten Con un caminito Están Ah, y claro Lo esquivo Bueno, pero va El segundo ataque Ahí está Ese no lo esquivo Te digo, güey Y Y un tercer ataque Ahí está Un tercer ataque Que sí conecta Entonces La mejor Carta del juego ¿Cuál conectó? De Gohan Goten El segundo Y el tercero Los dos O sea, fueron tres Super ataques Pero a ver ¿Qué tal? Ahora sí que no No se me ha hecho Tan pesado Llevo Ya cuatro barras De vida En un turno Ya está muy bien Qué bueno, qué bueno Me da gusto Entonces Ahora sí que no No ha costado Nada de trabajo Chaval Chaval A ver Eh Fuck Ok Yo estoy ahorita Con Majin Buu Y sí, efectivamente El güey Baja Baja la vida fuerte Pero No está tan mal ¿Qué líderes llevas Tú de intelecto Eh, por cierto Eh Goku, Vegeta, LR Y Ah Ok 90 y 120 Ok Yo Yo curiosamente Me estoy llevando siempre Al Goku De Super Battle Royale El El Bueno De la segunda parte Porque es 100% Para todos los tipos Entonces Tantito más Es un tantito más Claro Sí, también es buena idea Ya maté a Majin Buu Ok Ahora voy contra el Dispo Ok El Dispo El Dispo El Dispo chino El Dispo chino A ver A ver A ver A ver Si conectan estos Super Ataques Ojalá Ojalá Listo Ya maté a Dispo Bien 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 Ok Ajá ¿Qué más falta? Darles y Topo Bajar a Topo Para el final Este güey Este güey Este güey Va Pues sí muchachos Ahora sí que Es Es tiempo de De No sé De dormir La verdad La verdad Dormí muy mal La noche pasada Este La universidad Me está matando Pero Salvo eso Aquí seguimos Muchachos Aquí seguimos Al pie del cañón Con todos ustedes Trayéndoles contenido Para que se divertan Oiga por cierto Estoy Haciendo Streaming En mi canal de Twitch Normalmente Lunes, miércoles Viernes y domingo No lo vean Del juego De Sensei Awakening Por si Están aburridos A ver Y como que streamers Cuéntanos Peleas de Dragon Ball De Dragon Ball Ah caray Peleas de Sensei Y luego me pongo Unas boobies falsas Y una peluca Para tener Más seguidores Y no hago nada Hablo Y le doy las gracias A la gente Ay gracias Por esos Diez mil dólares Que me acabas de enviar No te voy a enseñar Mis boobies ¿No has visto A las streamers Que hacen eso? Sí Por eso me río Porque sé que Sé que es una parodia Sí, está cañón Está cañón Como Hemos reproducido La banalidad Esa es una de las cosas Que me ha llamado Un chingo la atención Últimamente No se estén de acuerdo Conmigo Pero en mi Instagram Cuando estoy buscando A alguna persona O alguna página Siempre ves que aparecen Como fotos De otros perfiles Para que veas Todas las putas Fotos que he visto Son puras chavas O haciendo ejercicio O enseñando Las nalgas En un vestido Esto O sea Digo Cada quien tiene su vanidad Y que bueno Que las personas Sean vanidosas En un cierto grado Pero me ha dado Tanto la atención Como Digo También hay hombres Obviamente ¿No? Pero como hay una cultura De eso ¿Sabes? Entonces Es Bueno No sé O sea Y eso que no estás hablando De TikTok Que güey Porque ahí O sea O sea Son 300 mil perfiles De mujeres Con Ropa deportiva O con ropa sexy O con ropa así Haciendo el mismo Puto baile Todas Y es como Ahora Sí Estamos en la época De la reproductibilidad Y así como Las empresas Que ustedes se quejan De que Este De que siguen Digamos Haciendo Producción masiva La idiota Pues también El contenido De muchas personas ¿No? En ese sentido O sea Pero sí Es un fenómeno Que me llama la atención Particularmente Las mujeres Sí Yo sé Que hay hombres Que hacen exactamente Lo mismo Pero me llama la atención La sobre No sé Sobreproducción Cultural ¿Sabes? Que hay con respecto A eso Yo sé que es un tema De De que Se comercializa Como tal El erotismo O el cuerpo De la mujer Se considera Pues sí De una u otra manera Propaganda ¿No? Pero Más que eso Que es el Como discurso Normal Me llama la atención En qué momento Una persona Puede caer En ese tipo De retórica Sin que se dé cuenta ¿Sabes? No sé Si me explico Más o menos O sea Me llama Me llama mucho La atención Y es algo Que he visto Mucho En esta cuarentena Yo sabía Que existía Pero Pero sí Si se me hace Excesivo En ese sentido Como Como hay una vanidad En la cuarentena Como Mírenme Mírenme Soy guapa Mírenme Por favor Sí Mírenme Tengo nalgas O sea Qué chingón Pero Sí La verdad Me he encontrado Muy pocos perfiles Pero sí me he encontrado Un par de perfiles Este Uno de un Fotógrafo Que está Está bien interesante Seca fotos padres Uno de un güey Que Se llama Ken versus foto ¿Verdad? No, 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 no Dije fotos padres Yo te lo puedo decir Porque sé que no va a ver Este video Correcto No, hay un güey Que lo único que hace Es Está esquiando Entonces empieza Él grabando Sus piecitos Y el esquí Y levanta así Como la toma Y es un pinche paisaje Así poquísima madre Es como Oh, no mames Está chido Está chido Sí, no No, y Digo Mi queja no va tanto Como Como Que dejen de hacer eso ¿Sabes? Como cualquier Como cualquier Boomer Me he encontrado En tiktok ¿Qué? Cosplayeras Sí, puta madre Sí, güey La frikiplaza Se desató Está cabrón Está cabrón Neta Sí Chingos 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 De gente Es como Güey Me voy a disfrazar Acá Sí Voy a cumplir Las fantasías Eróticas Japonesas Para occidente O sea Porque aparte Son Son cosplayeras Ya sabes O sea No usan la ropa Así como si fuera real No Es el Spandex O la ropa Turbentallada Espera, espera Se me dejó de grabar No ¿Qué pasó? A ver Voy a volver a grabar Ahí está En una piedra Se quedó Y le pongo click Chale, güey No sé por qué Bueno No, justo voy contra Gina Yo también De hecho A ver A ver A ver A ver ¿Qué tal? 120 120 Siento Muchos en la cola Siento esta Siento aquella Siento esto Y siento por acuya Ahí está Muy bien Me da gusto que Que lo sientas tanto Es correcto Sí A huevo A huevo Que sí ¿Qué? Dos ataques Al primer slot Cinco ataques Al segundo slot Y empiezo con Con Freezer Golden Freezer Ah, nice Nice, nice, nice Esto chico Voy a hacer mucho Superataque Pero Me perdo No, yo Con Gogeta Con Gohan Y con Goku Super Saiyan 3 Bastante distribuidos Pero creo que Gogeta Puede hacer suficiente Dodge Para que no me haga Tanto daño Este hijo de puta Yes Superataque a Freezer Ok Averigual Y la hace a Gohan Pero ya le va a haber Subido la defensa A su superataque Que yo sé que no sube mucho O sea Si no Yo sé que no Pero algo es algo Ahí está Por ocho mil Nada más El madrazo Y no me hizo superataque Entonces tengo miedo Tenlo, tenlo Tengo miedo Tengo miedo Pero bueno Uy Adicional A huevo Así es Ahora sí que de líderes Muchachos Para esta última Lo importante Vegeta Super Saiyan 4 Es una buena opción Goku Kaioken Es una buena opción Este ¿Qué más? ¿Qué más? Gohan LR Y Goku LR También son líderes De 120 Y aparte Pues de categoría Entonces Es un poquito más de boost Para ciertas unidades ¿Qué otra unidad Puede ayudar? En raro caso Si no Si carecen El nuevo Vegito ¿Cuál El nuevo Vegito? El Agility Ah bueno También Sí Sí Cualquiera Cualquiera Extreme Sí ayuda En ese sentido Sí Ay Se lo hizo A Vegito No Ay cabrón ¿Qué? Eso no pasó La vez pasada ¿Te mató? No güey Pero le dio El superataque A Gogeta Ok Y eso no aplicó Ok Ok Shit A ver Acá Yo creo que Ya estaría acabando Yo Sí En teoría Y si no Le quedaría una barra de vida Para Extreme Agilidad Entonces no hay bronca No hay bronca Pinche calor ¿Qué estás haciendo? Está Está inmamable Hijo No no mames Ahorita No es que Es que mi headset Es No espérate Espérate Es que justamente O sea Freezer que ya no funcionaba Estaba en el último slot Ajá Tenía dos ataques Jiren Y los dos los esquivó Freezer Güey Fue como No no mames A huevo A huevo No este Yo creo que ya Debería No Se quedó a nada Este hijo de puta Ay me mató Y se quedó literalmente A un Ni siquiera un 16 Sabo de barra Este A ver Aquí yo espero Mi momento Porque si hay un 4 Esquive el superataque O lo mate antes De que sea superataque Porque si no No va a estar en pedos Ojalá Pero si pinche calor Como el headset Estas cosas son de cuero Las orejeras Ajá Puta Mis orejas Y mi pelo Sudan como Pendejos Si me lo pongo Para hablar con alguien Güey Yes Estuvo No yo si Si me morí Pero entré con Giant Ape Entonces ya Ya gané Güey A huevo Ahí está Aquí ya le estoy Bajando la última barra Ok Y tengo entendido Que ahorita Entro con La Active Skill De Goku Ah espérate Vegeta Y Vegeta Decidió hacer Un adicional superataque Así que Vegeta Decidió Ay no acabó Perro Le dejó así Así Igualito Igualito que yo Si 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 Pues yo ya Acabé Pero Tiene el Active Skill Así que Uy Ve nomás esta gran ventaja O sea Ve Lo que tiene de vida Ajá Verga Si Y toda la vida Donde están Los ataques De ese güey Ya Ya Mira Active Skill Y se acabó Esto A huevo Y este fue Nuestro increíble Y maravilloso Clash Como pueden ver De hecho está mucho más sencillo Este clash Con Muchísimo GVT Mucho 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 La verdad Así es Pero Ahora si que muchachos Esperemos que Les haya gustado Todo este desmadre Si les gustó Pues quédense aquí Viendo otros videos Y si Si quieren seguir viendo Nuestro contenido Denle like Suscríbanse Y compartan Por favor Claro que si También si quieren Este Seguir platicando De TikTok Pues háganlo Déjenlo en los comentarios Si quieren opinar Algo respecto A lo que hablamos Y bueno Pues creo que Eso es todo Frankie Así es Creo que sería todo Y muchachos Este Recuerden Presionar la campanita Y darle like También Y Así es Sigando caneando Y como siempre Ahorren Piedra Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil